Tu eres siempre lo que yo pedí Tu mujer que nunca conocí Si eres sin nombre siempre te bailaré Yo te gustaré Si eres suave, eres toda mi vida Tu la que me llena el corazón Tierra vieja, sonido de mi alma Aunque sea triste, ven miro y soy feliz Solo tu, suave tierra, eres mi madre Y por eso la razón de mi vida Tu perfume me da ganas de cantar Y tus colores me hacen soñar Vamos, vamos escudero Encíllame el caballo más lindo Rápido, rápido escudero Lo mío tiene que ser el más velón Mira, mira caballito Como recoguen los campesinos Trabajan cantando y bailando También mi padre está con ellos Solo tu, suave tierra, eres mi madre Y por eso la razón de mi vida Tu perfume me da ganas de cantar Y tus colores y tus colores Y tus colores me hacen soñar Vamos, vamos escudero Encíllame el caballo más lindo Rápido, rápido escudero Lo mío tiene que ser el más velón Y solo tu, suave tierra, eres mi madre Y por eso la razón de mi vida Tu perfume me da ganas de cantar Y tus colores me hacen soñar Vamos, vamos escudero Encíllame el caballo más lindo Rápido, rápido escudero Lo mío tiene que ser el más velón Ay, 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 ay Ay, 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 ay 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 Ay, 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 ay Gracias por ver el video